¿Qué onda chuladas? Espero se encuentren súper bien. Es la primera vez visitando mi canal. Bienvenidos, mi nombre es Esther. Como pueden ver, tenemos invitado al señor Maldonado. Y es que queríamos hacer algo divertido para desearles feliz Navidad. Así es que le pedí que me ayudara a participar en este video y bueno, divertirnos juntos y que ustedes también pasen un rato agradable. Gracias Maldonado, bienvenido. Gracias, ya ven a la sorpresa. Iniciemos. ¿Qué vamos a hacer? Esta tarde tendré la fortuna de pintarle el rostro a mi querida esposa. Miren, no soy un escuptor, ni un pintor, ni mucho menos un artista acá. Pero ya me dirá usted. Y no les vamos a decir cuál va a ser la sorpresa. Ustedes creo que van a ir maquilando la idea cuando vayan viendo la transformación que dice me va a realizar. Esperemos que sea así. Así que ahora que están en casa para esta Navidad, diviértase con su mujer. Tú tienes que llevarme aquí a dirigirme un poco. ¿No te pongo babero? Si te cae esto en la ropa no hay problema. Ah, no. Así. ¿Y qué hacemos? Nada más es acá. Tú estás segura de esto, ¿verdad? Ok. Me ves así con cara lástima, pero tranquila, tranquila. Esta no es una boda nueva la acabas de hacer. ¿En qué me he metido? Es que hubiese sido más fácil si yo te maquillaba. Ajá, pero como no llegamos a ese acuerdo. Ya, porque tienes que irme. Relax, esto no pasa todos los días. ¿Estás emocionado? No, ya, ya, ya. ¿Estás emocionado? Oye, yo creo que tú no me ríes en esta parte. ¡Wow! Ay, es que me pusiste demasiado. Ay, el cabello. Pero es que así no era, era así. Tranquila, te está quedando... Te está quedando genial. Te está quedando genial. Me pusiste mucho, sí, lo siento. Es como una crema. No, oye, cariño, te está quedando bien. Si te ríes, se te va a arrugar la cara. Ya no te va a quedar bonita. Cierra la boquita. Ay, Dios mío, parece una mascarilla. ¿Te estás viendo? Pero no tienes que verte. Mira para acá. No tienes que verte, nena. Eso, colabora, colabora. Créeme que está quedando bien. Es que esa es una esponja, no es una brocha. Ay, no, ya no me pongas más. Por favor, quédate tranquila. Yo soy el artista. Tú colabora. El que no le pongas like a este video, la pinto de nuevo. ¿Cómo le hago? Yo te veo cuando tú te pones make up, que tiras toda la cara por un lado, después para otro. ¿Por qué ahora está tan dura la cara? Porque estas cejas son como pintadas en negro por vida. ¿Nas orejas también te han pintado? No, no, no. Créeme que sí. No. El bigote, espérate. ¿Qué bigote? Este no existe, que vitalo, tranquila. Este es mi arte. ¿Qué arte? Mira, mira, que si te ríes se me borra eso. Mira, cada vez que vuelvo a pasar el paño, la esponjita, perdón, donde había, se está despegando. Este es para que mi mujer no sé cuántamente ríen. Espérate, te voy a exactar. Sí, creo que está un poquito muy claro, Ani, pero no te preocupes. Después lo vamos a escurecer, ¿ok? ¿Estoy quedando bien? Sí, bien, 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 bien verdecita hasta ahorita. Pues quedando igualita, igualita, igualita lo que pensaba. Personaje. Esta es la sonrisa de mi personaje, señores. Es importante que esté bien marcada la primera. Las segundas que le seguirán serán diferente. ¿No quieres que me ríe y me haces reír? Estaba pintando las cejas, verdadera. Te estaba pensando más peluda. Te estoy quedando bien. Oh, genial. Sí parezco. Sí, un gato completo. Chulada, no olviden apretar el dedito antes que termine esto, porque después ya no aprietan el dedito. Después te voy a difuminar. ¿Cómo? Nada. A ver. ¿Cómo fumigar? Que no se te atore. Te has pintado, vaya. Te has pintado un labio rajado. Así lo tiene, así lo tiene el personaje mío. A ti también te lo han rajado. Es que te ríes como pulgoso. ¡Órale! ¡Órale! Ay, maldonado. Yo siento que esto no te está quedando. Ay, mire, está quedando estupendo. Eso. Ese me gustó. Ese me gustó. ¡Wow! Está probado. Está agarrándole forma al pincel. Parece que era del barrio. Te dije que le soplaras. Fue este que me pusiste carbón. Tanto lucí para la cámara. Mira para acá. Es que le estás poniendo muchísimo. Ya, ya. Sóplale bien. Like it, like it. Oh, man. Like it. ¿Por qué hay que soplar? No entiendo, pero bueno. Porque si no va a pasar lo que me hiciste aquí. Que parece carbón. Ah, pues ahí quiero así. Como carbón. Exacto. Ahí necesito la de todo. Sóplale. Aquí no necesito soplar mi vida. Qué dedo manchado. Aquí no necesito soplar. No necesito soplar, sí. Ay, Sergio. Tenías que lucirte hoy. O sea, te mandé a una clase especial y no lo estás haciendo correctamente. Mira para acá, cierre el ojo. Oye, mira para acá, mi vida. Este me quedó mejor. Te digo que el lado derecho está ganó bestial, ve. ¿Cómo sabe la mujer allá de este país? La tigresa. Yo no sé lo que veo tan... Ay, cállate. Irma Serrano. No sé. La mujer se ha desoperado como 20 veces. Ya no puede sonreír. ¿Esa? Tengo que quitar el bigote primero. ¿Bigote? Sí, sí, sí. Mírame, mírame bien. Hala la boquita, sí. Hala la boquita, sí. Esta es de puntitos, ¿verdad? Ah. Hala boquita, sí. Ay, no la vas a arreglar. Hasta terminar. Me gusta. A ver. Ay, yo creo que es mucho. Ok, también que creas. Ahora, vida mía, es lo más bonito. Ponerte un poquito labial. ¿Sabes qué estás cogiendo? Ya, forma de... ¿Puedo tocar un poquito la ceja? La línea de gabarrete. Déjame, por favor. ¿Por favor? ¿Pero qué pasa? Ya. Está una hora y pico aquí. Déjame terminar. Tú sabes que me gusta casi lo perfecto. Pero... Esto es lo que tengo que todos los días. Es que como dices que le gustan lo perfecto. Sí, la perfección. Y me ha llegado como un gato. En esto sí soy experto. Recuerda que te pongo siempre que tienes los labios secos, te pongo un poquito de labial. Es correcto. Así que... Te pongo por el labial, así que trata de jalar un poquito de labialcita. Abrele un poquito de labial. Bájalo. A ver. Vamos a ver. Ok. ¿Ya? ¡Tadam! ¡Tadam! ¿Quién soy? ¿Adivinen? Pues tienes que hacer una sonrisita. ¡Erico! Dígame si no está buena. Me gusta. Me gusta. ¿Qué tal? ¿Pasa para mí? No sé qué parezco. No sé qué soy. Pero aplauso para Maldonado que quiso participar en este video para ustedes. Si no parezco un Grinch, fue un intento de Grinch. Finalizamos el video. Espero les guste. Y también queremos decirles... ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! Este te tocaba a ti, Hany, porque él tiene la voz. Creo que si parezco un poquito, tal vez así, miren, cubriendo un poco el cuello. O la bufanda. Sí, sí, así te pareces más, Hany. Y te pinto la parte de las orejas y ese es el mejor. Lo importante es que se animó, lo logró porque no quería hacer esta... Obra de arte. Obra de arte que le quedó súper bien. Así es que ya saben... ¡Feliz Navidad! ¡Oh, el dedito, el dedito, el dedito! No olviden el dedito. Dedito arriba si les gustó, compártanlo. Nos vemos muy, pero muy pronto en un siguiente video. Y les mandamos muchos besos, abrazos, bendiciones. Y... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Tarán! Mr. Grinch. No nos queda tan mal. No nos queda tan mal. ¿Cierto o falso? ¡Cierto o falso? Gracias por ver el video.